¡Suscríbete al canal! Sí, así es ¿Podríamos hablar? No, no, no tenemos nada de qué hablar Pues sí, bueno, me dio gusto verte Lástima que no pueda decir lo mismo Qué pena Con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy unida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Quiero pedirte que nos casemos Ya estoy mal Muy mal gracias por preguntar Se siente cada vez mejor Nada parece caminar ¿Por qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Estoy unida en este sentimiento ¿Podemos hablar? Dime ¿Tu negativa de regresar a Capricor es por mí? Obviamente No pensé que tu vida era tan malos recuerdos No creo que todo haya sido tan negativo Me cuesta saber quién soy yo Lo siento No puedo irme a la cama Sin decirte que a pesar de tu grisa Te sigo amando Estoy unida en este sentimiento Aún no estar Yo también te sigo amando Yo no te olvidado, amor Yo no te olvidado, amor Yo no te olvidado, amor